estamos con sandrita y con flor en una explicación que nos han pedido amablemente de cómo hacer un gráfico donde está el mínimo y el máximo en el eje de las x hay como pruebas y en el eje de las y están las calificaciones mínimas y máximas entonces lo que teníamos que poner es una primer columna poner la prueba a bc evidentemente por ejemplo la a podría tener acceso y ubicación geográfica de sea el número b podría ser número desea a nivel nacional el número se podría podría ser orden y limpieza de sea y el siguiente digamos el de adecuación de espacios físicos y comodidad de lugares de espera en los sea es decir eso se puede escribir aquí pero vamos a dejar nosotros como algo lo único que tendríamos que tener es el mínimo y el máximo en dos columnas diferentes aquí no se pone absolutamente nada se selecciona desde ahí hasta la última donde está la pestaña donde están los datos es hoja 1 en este caso en particular entonces aquí se va a poner en la hoja 1 botón derecho del ratón insertar gráfico y se pone líneas ahí en líneas se puede ver si se quiere presionar para ver la muestra y se observa ya desde ahí que si más o menos está correcto finalizar ahí ya tenemos pues en forma gruesa lo que nosotros queríamos tener en este caso pues acomodo un poco la la gráfica ahí está y digamos digamos que por ejemplo aquí no fuera si no fuera la prueba a claro si lo modifico aquí pongo prueba a eso se va a modificar en nuestra gráfica y no va a haber ningún problema ahí dice prueba entonces así se puede seguir haciendo todo esto de acuerdo se puede seguir haciendo todo eso y digamos vamos aquí lo que podríamos poner para qué es a ver si me deja escape ahí está voy a ponerle un número más grande 16 digamos ahí está la prueba a y pues básicamente eso es con eso se podría realizar este ejercicio de poner en el eje de las x las pruebas y en el eje de las y pues las puntuaciones en este caso hemos asumido que son simplemente el número de gente digamos en la prueba a no calificó ninguna gente mal pero si tuvieran ustedes que hacer esto con el promedio de las tres peores calificaciones pues ahí sacan el promedio o si este es el promedio de las tres calificaciones mejores pues eso ya se puede calcular la cosa es que aquí debe tener un número en este caso en concreto solamente se ponen el número de personas que calificó mal y el número de personas aquí en este caso 7 que calificó muy bien entonces ahí le dejamos terminamos